Mario Zapag, Imitaciones Peligrosas Mario Zapag fue un actor cómico, imitador, que comenzó a ganar popularidad en esa verdadera usina de humoristas que fue la revista Dislocada, creada por el genial Delford y Cássolo. En televisión gana popularidad con telecómicos y luego junta a los hermanos Sofovich en El Botón y se consolida en Operación Jajá con sus imitaciones a comienzos de la década del 80, teniendo como partener a Gerardo Sofovich que presentaba un Zapag con muy logradas caracterizaciones de Menotti, Neustad, Narciso Ibáñez Menta y Jorge Luis Borges, por citar, creadas por el maquillador Nathan Solans, logrando uno de los segmentos más festejados del ciclo. Ya por entonces, la ascendente popularidad de los personajes de Zapag comenzaron a darle dolores de cabeza. El CONFER, Comité Federal de Radiodifusión, le prohibió en 1981 la imitación de Jorge Luis Borges, un claro acto de censura lamentablemente tan habitual en esos tiempos. El organismo argumentó que se trataba de un atentado a la cultura argentina y al prestigio del escritor. La revista Somos entrevista a Borges para consultarle sobre este episodio y el escritor aseguró que sus amigos que veían televisión le habían contado de la imitación y que todos aseguraban que era bastante buena. Cuando el periodista le pregunta si le molestaba la imitación de Zapag, Borges contestó más o menos así. Si ese buen señor se empeña en parecerse a mí una vez por semana, si ese era su trabajo, ¿por qué me iba a molestar? En todo caso, tendría que sentirme halagado. No se hacen imitaciones de cualquier Juan de los Palotes. En fin, tampoco quiero decir que uno sea tan importante como para que lo imiten. Para mí es un honor. En 1984, Zapag da el gran salto y logra programa propio, abandonando a Gerardo Sofovich y a Canal 11. Mario Zapag desembarca en Canal 9 con las mil y unas de Zapag, en competencia directa con su ex patrón y con un éxito de rating demoledor, llegando a marcas de más de 40 puntos de rating, aunque Zapag decía 60. Ya en democracia, pudo volver con su lograda imitación de Borges. Pero junto con el éxito, llegaron los problemas. Zapag arma segmentos fijos en su programa, como por ejemplo, el circo de Pepitito, en donde imitaba el personaje de payaso creado por José Marrone. Hasta llegó a hacer una publicidad de un juguete llamado El Trompo Equilibrista, haciendo de Pepitito. Esto a Marrone no le hizo ninguna gracia y puso el grito en el cielo, y por vías legales logró que Zapag le cambie el nombre al personaje de payaso que pasó a llamarse Zapaguito. Con el tiempo, Pepitito y Zapaguito se reconciliaron en cámara. Volviendo al tema de las publicidades, Zapag promocionaba con su caracterización de César Luis Menotti, el pucho loco, un cigarrillo falso que largaba humo a base de talco. Al poco tiempo fue prohibido porque fomentaba el hábito del cigarrillo entre los chicos. Yo lo tuve, al pucho loco y al hábito. El mayor escándalo fue con la imitación de Rucucu. Zapaguito no imitaba a Olmedo, imitaba a un personaje creado por él y lo usaba todas las semanas. Alberto Olmedo se enojó tanto con el desgaste que Zapag hacía de su personaje que decidió matar a Rucucu. Fue en el primer programa de la temporada 1985 de No toca botón. Luis Brandoni, Juan Carlos Altavista, Susana Traverso y Enrique Pinti, asistieron al funeral televisado. Olmedo se fue sacando cada prenda del personaje y la fue tirando en una hoguera, hasta quedar solo en slip, mientras los invitados se abrazaban entre ellos y lloraban. De todos modos, el enojo de Olmedo con Zapag no terminó ahí y le dedicó toda una apertura de su programa a un falso Las mil y una de Olmedo, presentado por Hugo Sofovich. Hugo Sofovich, menos mal que llegó, menos mal que llegó. ¿Pero qué pasa? Fui lo que estás haciendo hablando en cámara. Estoy tratando de tapar el bache porque son más de las nueve y Rucucu no está. Es que Rucucu nunca amaba esta bache. ¿Cómo se llama ese programa nuevo? Las mil y una de Olmedo. Olmedo emuló las imitaciones de Zapag, puntualmente de dos de sus principales caballitos de batalla. El entonces canciller, Dante Caputo y el periodista Bernardo Neustad. ¿Que se presenta él mismo? Mi nombre es Bernardo Neustad, tengo 59 años, soy vegetariano, duermo tres horas por día, jugo al tenis. ¿Lo dejamos ahí? Me refiero por supuesto a nuestro canciller, el señor licenciado Dante Caputo. Buenas noches, señor licenciado. Buenas noches, amigo periodista. Estoy dispuesto a evacuar cualquier tipo de pregunta o que quiera formularme. Bien, a lo largo, a lo alto y a lo alto. El 28 de diciembre de 1984, el presidente Raúl Alfonsín convoca una reunión de ministros en la residencia presidencial de Chapadmalal. El destino quiso que la fecha coincidiera con el Día de los Inocentes y a Mario Zapag, en pleno pico de éxito y tal vez un poco mareado por él mismo, se le ocurrió hacerse pasar por el canciller Dante Caputo. Y hacia allí fue Zapag, en el asiento trasero de un automóvil negro similar a los de la flota presidencial. Pasó el primer control simplemente saludando a la guardia desde su asiento. El coche siguió su marcha hasta que fue detenido por el segundo control. Zapag volvió a repetir la estrategia del primer control saludando un tanto agazapado desde su asiento y volvió a funcionar. El tercer y último control no fue tan fácilmente engañado y la custodia de Alfonsín descubrió a Mario Zapag. La bromita le costó el trabajo a varios custodios que fueron apartados de sus funciones. El éxito a Mario Zapag le trajo algunas actitudes de vivo y en Canal 9 no todos estaban contentos. Una de sus víctimas fue su maquillador Nathan Solans. Luego de una violenta discusión verbal, Solans abandona a Zapag. Y el cambio en las caracterizaciones es notable pero para peor. Las máscaras se vuelven toscas y mucho menos creíbles. Gerardo Sofovich aprovecha la situación y contrata a Solans. Que realiza una máscara de Mario Zapag y se la colocan a un actor que junto a Vicente Larrusa, el preso, se paraba detrás del mostrador de Polémica en el bar. Vale recordar que Zapag, hasta que dejó a Sofovich, hacía las imitaciones en Operación Jajá y del dueño del bar, Ceronio, en Polémica. A comienzos de Polémica en el bar, el boliche pertenecía a un gallego protagonizado por Alberto Irizar, que dejó el elenco peleado a muerte con Gerardo Sofovich. Desde los inicios del ciclo, también estaba como mozo el preso Vicente Larrusa. Ahora Ceronio estaba nuevamente detrás del mostrador, con su sombrerito y su moñito, pero no hablaba, porque era una careta. Porcel y Minguito hacían su habitual entrada, lo miraban, miraban al preso, que ponía cara de desentendido, y se creaba un vaso de comedia muy divertido, para el público, para el ruso Sofovich, para Nathan Solans, aunque no creo que para Mario Zapag. En 1985, por Canal 11, Jorge Porcel y Gerardo Sofovich hacen Operación Porcel, mezcla de Operación Jajá con algo de nuevo. Seguía la peluquería de Don Mateo, pero la novedad estaba en un sketch que servía de excusa para seguir pegándole a Mario Zapag. Porcel hacía de Mario Zapán, un imitador con rol o puente de representante, que iban a ofrecer personajes a la oficina de Sofovich. Porcel llevaba una balejita muy chiquitita, se metía detrás de un biombo y salía caracterizado de los mismos personajes que presentaba Zapag en Canal 9 cada semana. Porcel era muy buen imitador, como contamos en el informe sobre el actor. Le dejo el link en la descripción del video. Y además, contaba con las excelentes caracterizaciones de Nathan Solans. Pero cierta vez, durante una grabación, Sofovich le pidió a Porcel que lo repita porque no le había convencido. El gordo dijo, a mí me gustó, no lo voy a repetir. Comenzaron a discutir. Según Sofovich, no pasó de ahí. Según el diario Crónica, terminaron a las trompadas y en la comisaría. Gerardo Sofovich canceló el ciclo. Y Mario Zapag siguió en lo más alto del rating por un tiempo más. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale click a la campanita, dale like al video y de esta manera me vas a ayudar a que puedas seguir compartiendo contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!